Voy a instalar Mavox Linux, que es una distribución que está basada en Manjaro Linux, que a su vez está basada en Ars Linux, y que trae el gestor de ventanas OpenBox. Y por lo que he visto, ya la instalé hace algunos meses, este gestor de ventanas OpenBox lo han trabajado bastante, poniéndole jgmenio. Realmente la quiero instalar porque quiero ver cómo está configurado OpenBox. Y lo que más me gusta es que han configurado muy bien Konki, que es una aplicación muy ligera que sirve para monitorear mi sistema, para mostrar el consumo de la RAM, el consumo de la CPU, el menú de la izquierda y el menú de la derecha, que están hechos con Konki. Entonces lo que quiero es copiar esta versión o copiar estos archivos y tratar de instalarlos o de adaptarlos a mi computador Pentium 4, que le tengo instalado Debian. En mi Pentium 4 ya le instalé i3 Windows Manager, también le estoy configurando BSPWM y quiero configurarle OpenBox. Ya lo estoy descargando desde la página de SourceForce. Estoy descargando la versión 22.9 de nombre Herbolt, de fecha del 23 de septiembre, que la subieron hace menos de 3 horas. Dice que trae el kernel 5.15. Estoy descargando esta imagen ISO, linux5.15.ISO. Y para verificarla también descargo el archivo MD5. Voy a guardar el archivo MD5. Voy a guardar el archivo MD5. Ok, aquí tengo entonces Mabox Linux, la versión 22.09. El archivo .ISO, que sería la imagen ISO que quemaríamos en una USB, que crearíamos con una USB boteable. Utilizando Balena Etcher, o Rufus, o DD. Y este sería mi archivo MD5 para verificar. Ok, estos son los tres archivos, dos archivos. Entonces, para verificar la autenticidad de la imagen ISO que acabo de descargar, le daría MD5.Zoom Mabox Linux.ISO. Esto va a tomar un poco menos de un minuto. Nada. 10 segundos. Y este valor que está aquí, que me dio, 6D, debe ser igual al archivo que viene. CAT. El archivo que descargué, Mabox. Punto MD5. Perfecto. Entonces, este archivo que lo hago con CAT para verificar su contenido, es igual a este valor que me dio el comando MD5. Exit. Ok. Ahora sí, vamos a crear la máquina virtual. Con VirtualBox. Entonces, crear una nueva máquina virtual, va a ser Mabox Linux. Sería un Arch Linux a 64 bits. Dejémosle 2048 de memoria RAM. Crear un disco duro virtual. Sería tipo BDI. Reservado dinámicamente. O tamaño fijo, si queremos que el desempeño de la máquina virtual sea mejor. Si escojo tamaño fijo, pero sí tengo bastante espacio libre, espacio disponible. La máquina virtual, el desempeño de la máquina virtual es mucho mejor. Pero voy a dejarlo reservado dinámicamente. También he visto que si el equipo en ocasiones se configura en VTRFS y no en XT4. Es decir, si las particiones se configuran en VTRFS, si lo dejo en tamaño fijo, me ha funcionado mejor que si lo dejo reservado dinámicamente. Pero estoy escaso hoy de espacio libre, así que lo voy a dejar dinámico. En la pantalla le dejo... 30 GB. Una configuración adicional a mi máquina virtual. En sistema le quito el disquete, habilito EFI. En procesadores dejo dos procesadores. Creo que con eso es suficiente. Y en la pantalla le dejo... 128 MB. Le doy a aceptar. Y he visto que también si hago clic aquí en la pantalla y en la memoria de video, puede aumentarle un poco más hasta 256 MB. Perfecto, ya está configurada mi máquina virtual. Y vamos a correrla. Paso de una ventana de un escritorio al otro. Añadimos la imagen que acabamos de descargar. Mabox Linux. El archivo .iso de 2.1 GB. Seleccionar y le damos a iniciar. Perfecto, entonces aquí está el menú de bienvenida de Mabox Linux. Una configuración para dejarlo en español. Estoy en Bogotá. La distribución de teclado, la mía está en español. Keytable S. El idioma en español. Y estoy en Esco de Colombia. Perfecto, entonces ya tenemos la zona horaria, el teclado y el idioma. Y podemos arrancar la... Y podemos arrancar la versión live, bien sea con los drivers libres o con los drivers privativos. Vamos a hacerlo con los libres. Ok, esto que se ve aquí entonces son los menús de Konki, que son los que quiero copiar. Lo primero va a hacer ajustar. Creo que esto venía con ARRAMDR, creo. ARRAMDR para ajustar el... Míralo, por aquí está. Salida... Salida... La resolución de la pantalla. Dejémoslo a 1360 x 768. Le doy a aplicar. Ok, entonces. Creo que este menú de aquí está hecho con JGMenu. Esta barra de aquí, barra izquierda y la barra derecha, deben estar hechas con TIN2. No estoy seguro. Debe ser TIN2. Y este menú, por ejemplo, para apagado. Me imagino que también estará hecho en JGMenu. Si quisiéramos ver o tenernos una idea de qué aplicaciones utiliza Mabox, podemos ir a... No sé si me lo dejé. LS. Creo que estoy ciego. Ok. Observen, aún estoy en la versión en vivo, pero aquí ya me puedo dar una idea de qué aplicaciones se está utilizando. Por ejemplo, utiliza Peacom para las transparencias. Está utilizando Don't, que es para las... ¿Para qué? Para las notificaciones. Conky, que es el menú de... Conky, que serían estos tres menús de aquí. No reconozco... Ah, JGMenu. JGMenu. Con JGMenu están haciendo estos menús de aquí. Estos menús se hacen con JGMenu. Midnight Commander. MC. El clásico MC. ¿Qué será? ¿Será cierto? Midnight Commander. Ah, sí. ¿Vean? Increíble. El clásico administrador de archivos de hace 20 años. Nitrógen, que sería para manejar las... El fondo de pantalla. Puedo cambiarle el fondo. Observen ahí, cambió el fondo. Entonces, es una forma, digamos, de tomar una distribución que está bien trabajada, Mabox Linux, y este escritorio OpenBox, que lo tiene muy bien trabajado, muy bien configurado. Y entonces, lo podemos instalar, y después podemos ir a cada uno de estos archivos en el punto config. Debe estar aquí, debe estar aquí, conqui, 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 ¿dónde está? El que yo quiero es cdconqui, ls. Mirar o descargar uno de estos archivos y adaptarlo a mi distribución de Debian Linux. Obviamente, algunas cosas no me van a funcionar, porque aquí en este, por ejemplo, me va a dar cuántas... No lo sé, tal vez, cuántos archivos están instalados. Vea, paquetes instalados, 979. Y esto tiene que ser un comando Pac-Man, me imagino. Pero, pues, en Debian no me va a funcionar, así que le quitaría esta línea, pero todo lo demás sí me puede funcionar. O sea, me puedo mostrar las aplicaciones que ocupan más CPU, las que ocupan más RAM, etcétera, etcétera. El espacio del disco, la memoria. Y lo que me interesa son estas dos ventanas para crear o para modificar y poner los atajos de teclado para i3 Windows Manager y para VSPWM, que son los dos gestores de ventana que estoy tratando de configurar en Linux Debian. Ok, entonces, ahora sí vamos a instalar. Instalar. Trae el instalador Calamares, así que la instalación es muy sencilla. Seleccionamos el idioma, Español de México. Siguiente. Estoy en Bogotá. Siguiente. La distribución de teclado generalmente puede ser o Español de Latinoamérica o Español... Español de España. He visto que las distribuciones de teclado aquí en Latinoamérica, los portátiles o los netbooks, la distribución de teclado que viene en el portátil está en Latinoamericano. Pero aquí, por lo menos en Colombia, los teclados externos que se compran o que se consiguen, vienen con la distribución de Español, de Spanish. Así que, como utilizo un teclado externo, lo dejo en Español. Y aquí le podemos decir, ya detectó mi partición de 30 GB. Le damos a borrar el disco. Sería su app sin hibernación. Observen, el formato de aquí es EXT4. Lo que les decía, si aquí en ocasiones seleccionamos VTRFS en una máquina virtual, he visto que es mucho mejor dejar la unidad de tamaño fijo y no de tamaño dinámico como la dejamos. Entonces, aquí vamos a dejarlo en EXT4 y siguiente, nombre. Y aquí va a ser Mavox.bm. Mi password. Repetimos el password. Vamos a decir, iniciar sesión automáticamente sin preguntar la contraseña y utilizar la misma contraseña para el administrador. Con eso, no nos equivocamos y tenemos una sola contraseña. Es una máquina virtual, así que... Es una máquina virtual, así que no hay mucho problema por seguridad. El instalador de Mavox va a realizar los cambios para instalar Mavox 22.09. Ok, instalar. Si sigo revisando el directorio .config, veo que aquí está TIN2, así que estas dos barras de aquí arriba las tienen que haber hecho con TIN2 o tal vez es una sola barra, no estoy seguro. Se veía transparente, parecía que había una barra a este lado y otra a este lado, pero debe ser una única barra. El emulador de Terminator es con Terminator. Entonces, lo interesante es que podemos mirar la configuración de algunas aplicaciones para adaptarla a la instalación que estoy haciendo con Linux Debian o en mi portátil Pentium 4. Ok, ya ya vamos en el 30% de la instalación, así que en unos 10 o 15 minutos terminamos. Dice, menú principal basado en JGMenu, que nos permite la búsqueda gráfica de otros programas. Dos paneles laterales activados por el ratón o el panel táctico. Panel de la izquierda, control WinLeft. Todo en un solo programa. Dice que tiene un centro de control Mavox. Traducción al español por Ben Chile. De Chile para el mundo. En Pascua. También estoy configurando un portátil viejo que compré, un Compaq CQ45, es la referencia. ¿A qué le pensaba o que le estoy instalando 10 distribuciones Linux? Es posible que le instale Mavox Linux en ese portátil, una instalación real. Es decir, en vez de instalar Manjaro Linux, podría instalarle Mavox Linux. Ya le he instalado a ese portátil Garuda Linux y OpenSUSE. Que estoy, he abandonado un poco ese proyecto porque he estado organizando el escritorio. Le di espacio al computador con el Pentium 4. Y el otro está arrumado y no lo he terminado de configurar o de ajustarle un escritorio para trabajar. El desierto, ¿dónde está el desierto? Las fotos del desierto. El Atacama es el desierto de Chile. Donde nunca llueve. Mavox funciona con el liviano gestor de ventanas OpenBox, que no sobrecarga los recursos. Basado en la distribución estable de Manjaro Linux. Que sea, que diga basado en la distribución estable de Manjaro Linux no significa que no sea rolling release. Lo que sucede es que Manjaro Linux tiene tres distribuciones o tiene tres puntos, que serían algo así como la versión inestable, la versión de testing y la versión estable. Entonces, todos los paquetes que llegan de Ars Linux entran directamente como la versión inestable. Manjaro los prueba y después pasan a una versión de testing, que sería en una semana o dos semanas. O en una semana pasarían desde la versión inestable a la versión de testing y luego aproximadamente en tres semanas pasarían ya a la versión estable. Entonces, Mavox está basado en la versión estable de Manjaro Linux. Pero es la versión rolling release que más o menos está desfasada a unas dos o tres semanas con respecto a la versión que maneja o los paquetes de la versión que maneja Ars Linux. Entonces, inicialmente lo que quiero es sacar los archivos de configuración de Konki de estos tres paneles, uno, dos y tres, y adaptarlos para instalarlos o adaptarlos para el Konki que estoy configurando o que quisiera configurar en el computador con Pentium 4. Porque cuando se instala Konki, por defecto viene con un panel muy burdo, por decirlo de alguna manera. Perdón, viene con un panel muy básico de Konki. Perfecto, instalado Mavox Linux, la versión 22.09 Gerbolt. Entonces, le damos aquí reiniciar y damos hecho. Actualizar, inicio rápido, donar, salir, vamos a darle salir. Ok, de nuevo tengo que ajustar el entorno de escritorio, ajustar el... De nuevo tengo que ajustar el... De nuevo tengo que ajustar el... Ya se me olvidó. Con ARAMDR. Ajustar la resolución de la pantalla, entonces le daría 1360 x 768. Aunque esta configuración tendría que aplicarla en el menú de configuración de OpenBox. Pero por ahora... Dejémoslo así. Control más. NeoFets. Entonces tenemos Mavox Linux. Resolución 1360 x 768. Que le acabo de poner. Kernel 5.15.65. Gestor de ventanas, OpenBox. Y estamos consumiendo 352 megas. De F-H. Tenemos 892 paquetes. Y estamos consumiendo 5.1 gigas de espacio en disco. De nuevo el kernel 5.15.65 raya 1. Entonces como les decía. Estos menús de aquí están hechos con Conky. Esta barra superior está hecha con Team 2. Y aquí creo que salen unos menús desplegables que están hechos con JGMenu. Creo que con el clic derecho sale un menú. Fue lo que vi la última vez. Y con clic izquierdo creo que salía otro. No, creo que lo han cambiado. Me parecía que antes con un clic salía un menú. Con el del centro sale otro menú adicional. Ahora es con el del centro. Aquí podemos modificarlo a nuestro gusto. Aquí está la resolución con ARAMDR. Aunque fue la que hice por línea de comandos. Aunque creo que esta resolución hay que aplicarla. No estoy seguro. Si lo reinicio me imagino que volveré. Quisiera probarlo. Reiniciar. Ok, observen que sigo. Vuelve otra vez a la resolución baja. Entonces. Lo que yo hacía era que. No sé si lo pueda volver a hacer. Aquí le digo guardar como. Y él me va a crear un archivo que va a ser aquí. Y le ponemos resolución. Guardar. Vamos a cerrar esto. LS menos A. CD. ScreenLayout. LS. Ok, entonces con ARAMDR. Al darle guardar la configuración. Me creó este archivo resolución.sh. Resolución.sh. Que es un script. Aquí está la resolución 1360x768. El archivo de configuración de Openbox. Es el archivo auto start. Y aquí en una de estas opciones. Observen. Aquí está la resolución. Con. ARAMDR. Con XRAMDR. Yo podría. Me imagino. CD. CD. Openbox. A ver. CD. Punto. Punto. CD. Punto. Punto. L. S. ScreenLayout. LS. Resolución. ok entonces si yo le doy pwd me va a escribir este entonces pwd y lo voy a copiar en el archivo punto config openbox autostart copio esa línea y un ls ok y el otro sería ls y lo copio aquí en autostart cd.config cd openbox ls nano autostart aquí al final yo copié estas dos estas dos líneas entonces podría darle un comentario resolución de pantalla con arrander y archivo sh y aquí resolución y un no sé si sea necesario este se supone que entonces aunque lo mejor es este archivo que está aquí me equivoqué aquí sh por orden mejor lo ponemos en la parte de arriba entonces voy a cortarlo control k control k control k y lo pongo en el orden por aquí más o menos control u perfecto entonces ya tendríamos la resolución de pantalla ok control o y control x vamos a ver si funciona exit sale reiniciar perfecto perfecto ya ahí toma automáticamente la resolución de 1360 x 768 y como lo hacemos en un script por ejemplo lo que me gusta de esta configuración que tengo o que aprendí hace unos hace unos meses es que observen tengo neo fetch tengo la resolución de 1360 x 768 si yo la cambio aquí ya la podría cambiar con arrander por ejemplo le digo resolución la puedo dejar a dejémosla para para observar los cambios a 1024 x 768 que sería una pantalla antigua entonces si yo a esta resolución le digo guardar como y la guardo con el mismo nombre resolución le doy reemplazar entonces si hago un reinicio se va a mantener esta nueva resolución y ya no tengo que volver a modificar o volver a a modificar ni el archivo auto start de openbox ni el archivo de resolución porque se va a ir guardando en el mismo archivo entonces cuando reiniciemos va a quedar con la resolución de una pantalla antigua de 4.5 o 5.4 tal vez no la la versión de 16.9 de las pantallas modernas observen aquí tengo neofets 1024 x 768 y esto me sirve también si tengo una instalación real en que le instalo una pantalla adicional una pantalla externa entonces aquí las podría configurar a RAMDR automáticamente configuraría las dos pantallas que incluso las podría modificar aquí en forma gráfica es decir si tuviera dos pantallas una la podría poner a la izquierda otra a la derecha pero por ahora la dejaré en 1360 x 768 nuevamente y guardaré con el mismo nombre y ya si reinicio entonces voy a seguir con la resolución 1360 x 768 entonces para resumir vamos a reiniciar y ver el consumo de RAM al reiniciar de Mabox Linux me acabo el viento y el agua entonces se resume en Mabox Linux con un kernel 5.15.65 892 paquetes el gestor de ventanas es Openbox y estamos consumiendo 348 megas free menos h 350 df menos h y en espacio en disco estamos consumiendo 5.1 gigas y estas son entonces las aplicaciones o la mayoría de aplicaciones que se están utilizando o que se utilizaron para crear este escritorio como ya decía Dunst Conkey Cava que no sé que sea PCman FM que es el administrador de archivos Openbox Nitrogen para el fondo de pantalla el NeoFets que es el que vimos arriba Terminator Team 2 que es esta barra de arriba el Conkey que es el que me interesa por ahora entonces lo que quiero es copiar uno de estos archivos para adaptarlo a mi configuración de Linux Debian que estoy haciendo en mi poderoso Hewlett Packard de Pentium 4 Ok y con eso entonces terminamos actualizamos el sistema por ejemplo con eso terminamos la instalación de Mabox Linux todo mi sistema está actualizado porque la versión que he estado utilizando tiene menos de 3 horas así que perfecto apagamos y terminamos Mabox Linux basado en Manjaro Linux que a su vez está basado en Ars Linux en Ars Linux